Los colegios de Andorra comenzaban el carnaval el viernes por la tarde. El colegio de preescolar San Jorge realizaba varios bailes por clases. Los niños de 3, 4 y 5 años habían preparado un animado baile, donde tenían como espectadores a sus papás. Los colegios de Andorra También los alumnos del colegio Juan Ramón Alegre celebraban su particular carnaval. En principio lo iban a disfrutar junto con los alumnos de infantil del colegio San Jorge y con los chicos de la Gloria Fuertes, pero la adversa climatología no lo permitió. Sus disfraces eran relativos a la naturaleza. Así nos podíamos encontrar con flores y hojas, además de mariquitas, setas o abejas. Todos los disfraces llenos de colorido y muy elaborados. Todos estos personajes de la naturaleza hicieron un desfile a ritmo de la música, que hizo las delicias de los participantes y también de sus padres que asistieron a presenciarlo. Como decíamos, el colegio de educación especial Gloria Fuertes finalmente optaba por celebrar el carnaval en su propio centro, por el mal tiempo reinante en la tarde del viernes. Allí pudimos disfrutar también de elaboradas coreografías de unos fantásticos árboles junto a flores y mariquitas. ¡Suscríbete! Los alumnos del colegio Manuel Franco Rollo celebraron el carnaval el lunes. Lo han querido dedicar a los bosques y el cuidado del medio ambiente. De esta manera realizaron una representación para concienciarnos de que hay que cuidar nuestros bosques y nuestra naturaleza. ¡Suscríbete! 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 Por otro lado, los alumnos de la Escuela Infantil La Malena celebraron el carnaval durante toda la semana, con la temática de las fiestas de Andorra. El primer día tenían que llevar al cuello el cachirulo. El segundo, el atuendo era la camisa de la peña. Para el tercer día, llevaban zapatillas para poder correr en el toro de fuego. Continuaron con el acercamiento hasta la guardería de instrumentos musicales para tocar a ritmo de charanga. Durante estos cuatro días, por las tardes, se llevaba a cabo el baile de las fiestas, para que todos los alumnos pudieran bailar y cantar. Y ya para concluir la semana, el viernes tenía lugar la celebración del día de carnaval. Por la mañana, llegaban los niños disfrazados e hicieron diferentes juegos en sus respectivas clases. ¡Suscríbete al canal! El sábado 5 de marzo se celebraba el carnaval en Andorra, como viene siendo habitual por estas fechas. El programa de actos comenzaba con la inscripción al concurso de disfraces en la Plaza del Regallo. A continuación, se ofrecía chocolate con raspado para todos los asistentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! muestranos un poco los complementos que lleváis. Las gafas de blasa, el sujetador con lentejuelas, el tanga y el plumero, pues si tengo que limpiar algo y el pañuelo igual, claro. Hay que tener todo puro limpio. ¿Y todo esto lo llevaba incluido el disfrazo? Vos a otra vez misma lo habéis ido a coger. El disfrazo lo tenía el tanga de abajo, nosotros hemos hecho todos los demás, todos los demás. Bueno y esto, guapas, caras pintadas a la moda, con unas amaregas sexys. A las seis y media comenzaba el desfile de disfraces por las calles más céntricas de Andorra. ¡Gracias! 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 Ahora sí que empieza esta fiesta de carnaval, que no hombre que no, que si os ha quedao' la cara planchada! ¡Arriba esos trenes!